¿Qué hace, mi capitán? Estoy calculando así, abuela Plupa, la distancia que puede haber entre la barca y la anchoa. ¿Y cuánta distancia posee, mi capitán? De la barca, la anchoa, kilómetro y medio. ¿Qué le ha dado? ¿Kilómetro y medio? ¡Sí! Pero si de la barca a la anchoa hay kilómetro y medio de ida, y de la anchoa a la barca, quiero meterme de vuelta, en total son tres kilómetros hasta llegar a la anchoa. ¡Mi capitán! ¡Mire, mire, ancho vidí! ¡No, mi capitán, no! ¿Pero no por qué? Porque se va a hundir la barca y no llegamos. ¡Hay que achicar agua! ¡Hay que achicar! ¡Dame la caja de sobaos! Pero ¿cómo? ¿Pero cómo la caja de sobaos, mi capitán? Voy a achicar aguas. ¡Pero con una caja de sobaos! ¡Mucho cuidado, eh! ¡Que son sobaos pasiagos! ¡Es pasiagos! ¡Cuidado! ¡Ahora! ¡Mi capitán, allí! ¡Allí está, mirela! ¡Ahí está, ancho vidí! ¡Lanchó a mutantes! ¡Lanchó a asesinas! ¡Lanchó a sinvergüenza! ¡Y ahí pasa, magra! ¡Ay, magra! ¡Pero no se tire! Es lo que tiene el no haber agua, que casi aplomó. Vamos a ver, esta es la anchoa mutante, gigante, tamaño movidí de la que me había hablado. Con las anchoas pasa lo mismo que con los presupuestos generales del Estado, que de lejos parecen algo, pero cuando los tienes en las manos se te quedan en nada. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Dos días! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!